La verdad que escuché atentamente la participación de Pablo. En lo único que no estoy de acuerdo con él es cuando dijo soy chileno y tengo que pedir disculpas por eso, porque es que nosotros la decisión que tenían las dictaduras siempre era de la confrontación. Pero la decisión de la democracia son políticas primero de hermandad, de integración, políticas de solidaridad, de cooperación. Así que acá nadie tiene que pedir disculpas por pertenecer a un grupo, a un país, al contrario. Eso es lo que enriquece realmente nuestro sistema latinoamericano. Así que simplemente eso. Soy economista también. Puedo pedir perdón por ser economista. No, es lo que es nada más, pero no pedir disculpas por eso. Primero por ser chileno. Al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Es buena la acotación. Después veremos...